¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a traer una build para la Rubico, ¿vale? Para cazar a idolones, mucho me lo habéis pedido ya, que os suba la build para la que yo usaría Porque bueno, yo uso blanca, pero la que yo usaría para cazar a idolones, ¿vale? Sin agrietado Yo usaría esta, ¿vale? Con 6 formas, chicos Una probabilidad crítica de 95, un multiplicador de 6,6 y 3.000 de radiación casi Punto de impacto, Sierra, Portador de Tormentas y Fuego Infernal lo conseguiríamos en cualquier misión, ¿vale? Cualquier misión te lo puede dropear Sentido Vital y Cámara Dividida son unos mods que te lo puede dropear cierto enemigo Tipo los Ghouls, Tanuka o el Capitán Bor en vacío Tiene la probabilidad de que te los dropee, ¿vale chicos? Al Fuego Salvaje te lo puede traer el Baroqueater, ¿vale chicos? Y en momentos de Vigilante lo puedes conseguir en cualquier misión de Zetus Te lo puede dropear un enemigo random, ¿vale chicos? Hacéis misiones y en un enemigo random te lo puede dropear Esta es la build que yo usaría, ¿vale? Es bastante cortito el vídeo, pero bueno Básicamente es eso No tengo demostraciones para subir y tal Porque es que no uso la Rubico Pero esta es la que yo usaría Espero que os haya gustado Darle mucho apoyo Porque vamos creciendo poco a poco, ¿vale chicos? Y ya sabéis que podéis apoyar el clan y la alianza también Podéis invitar a gente Y hacer compartir un poco el canal y tal ¿Vale chicos? Nos vemos en otro vídeo Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!